La historia de Pío Quinto, un migrante, artista y muralista que echó raíces ya aquí en el puerto de Ensenada. Pío Quinto es un retulista que llegó a la ciudad de Ensenada hace más de una década. Se especializa en imágenes de gran formato como esta, que seguramente han visto ubicada sobre el circuito oriente frente a Bodega Urrera. A continuación les mostramos su historia. Trabajé como almacenista en una empresa de 14 años, pero como ya estaba el ambiente muy pesado y se vino todo para abajo y empecé yo con estrés. Eso fue lo que me empujó. Estuve batallando para volver a encontrar trabajo y finalmente del baúl salieron los dibujos y hasta ahorita no los suelto. Yo pienso que no los voy a soltar nunca ya. Valiéndose únicamente de un pincel, lápiz, escuadra y pintura, el rotulista Pío Quinto González se especializa en dibujos a gran formato que destacan por su calidad hiperrealista, lo cual logra gracias a su talento y pasión. Deseoso de salir del complejo y asfixiante mercado laboral, comienza a valerse de su talento nato e inicia actividades como rotulista. Los dibujos me trajeron acá, este trabajo, la forma en que yo llegué suena como parece película porque andaba yo desempleado y ya había hecho algunos dibujos en la colonia donde vivía en el Estado de México y una vez iba caminando en la calle y una señora a la que le había hecho unos trabajos me habló que si quería venir a Ensenada, que tenía un cuñado que quería rotulistas, así fue como se dio esto. Y yo he oído eso de que el que toma el agua de Ensenada ya no se va y yo pienso que es cierto porque se llega a uno a enamorar de la ciudad aparte de que ve que hay oportunidad de trabajo. Cabe destacar que a diferencia de otros rotulistas, Don Pío Quinto González no utiliza proyectores y únicamente se vale de cuadrículas para realizar sus trabajos a escala. Yo pienso que es lo más exacto que se puede hacer. Estaba viendo un libro de Diego Rivera y dicen que él iba a los mercados, tomaba las imágenes de la gente y cuando las quería plasmar en la pared, les ponía cuadritos también. Es una técnica que usaba Diego Rivera y pues quién soy yo para hacerla menos. Recomendado por su talento y experiencia, las obras de este artista del pincel se pueden encontrar en distintos puntos de la ciudad. En una taquería en la delante, en la puerta, por la parte de adentro, pinté a Cantinflas y una vez estaba aquí en la casa y sonó el teléfono y me dijo la persona oiga es que quiero que me dibuje algo a Cantinflas que a ver ya me dijo dónde vivía y resultó que era de la misma colonia donde yo vivo. Ya tiene siete años y si no, no lo rayan, lo han respetado bien. Este mural se ha mantenido sin ser vandalizado a lo largo de los años debido a que presenta a tres íconos de nuestro país, Tintán, Cantinflas y Pedro Infante. Así que si están interesados en conocer el trabajo completo del rotulista Pío Quinto González pueden hacerlo a través de su página de Facebook, Rotulista Pío González. Para Zona Periodística, con imágenes de Roberto Burgos, Isabel Guerrero.